Un día tan especial en la que la comunidad cristiana, y cuando hablo de comunidad cristiana, no hablo solo de comunidad cristiana católica, ya lo decía nuestro coordinador y también lo hacía saber el hermano Luis, que hoy estamos comunidad cristiana y cristianos católicos, cristianos evangélicos, y que bueno que una fe nos une para decir gracias, lo que a veces nos divide a nosotros, Dios nos une, y eso es muy bueno, porque aquí es donde se cumple lo que un día Jesús dijo una vez que estaba frente a Jerusalén, 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 cuánto quisiera reunirte, así como la clueca reúle a sus polluelos, a nosotros los seres humanos nos gusta dividirnos, nos gusta hacer grupitos, pero al Señor, lo que le agrada es que nos unamos, y que alegría que hoy estemos unidos, cristianos, como digo católicos y cristianos evangélicos, para poder dar gracias a Dios. Nos vamos a poner de pie, no es evangelio lo que voy a leer, pero es palabra de Dios, y les voy a pedir para que por favor, nos dirijamos a una cita bíblica, de un solo versículo, solo un versículo voy a leer, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 31, solo eso, miren, subrayemos y de ahí voy a sacar todo el tema que quisiera hoy transmitirles, pidamos a Dios que nos ayude, diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Miren lo que dice, y Dios vio que todo cuanto había hecho, era muy bueno. Lo voy a volver a repetir, dice, y Dios vio, es decir, después de todo el trabajo que papá Dios hizo, por amor a nosotros, las montañas, los cielos, la tierra, el agua, todo, después de todo ese trabajo, dice, que Dios todavía se tuvo la molestia, tuvo ese amor, de ver que todo lo que había creado, era muy bueno, y atardeció, y amaneció, fue el día sexto. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Bien, les voy a pedir que, me colaboren con su atención, bueno, aquí estamos bien, no estoy todavía al 100%, estos días he estado un poquito mal de salud, pero aquí va, lo bueno es que todavía no nos hemos muerto, y si nos morimos, pues bueno, del Señor somos, y para Él tenemos que ir. Lo importante es prepararnos. De todos estos papeles que yo tengo, háganme usted la caridad, de buscar cuál es el, que les corresponde a ellos. Bien, en primer lugar quisiera saludar, a toda la comunidad beneficiaria, de este vital líquido, que ya fue encontrado. Yo quisiera ver, levánteme la mano, los ciento y pico de familias, me contó Braulio, eran como ciento trece, o ciento, ¿cuánto dijeron? ¿o setecientos? ¿seiscientas familias? Uy, pero aquí no, no creo que estén todos entonces. A ver, levánteme la mano, las seiscientas familias, que van a ser beneficiados, por este bendito agua. Entonces, si son seiscientas, sí, sí, ya, fíjense mis ojos, ya, ya tengo noventa y cuatro años, ya no da más. Pues démosle un aplauso a Dios. Les pregunto, ¿el hombre puede vivir sin luz, sí o no? A ver, no, no, no estoy tan convencido. ¿El hombre puede vivir sin luz, sí o no? Sí puede vivir sin luz en mi casa. Por eso es que yo nací en la cocina, dice, así me contó mi mamá, dice que yo nací en la cocina, porque no teníamos luz en la casa. Entonces, en ese tiempo no había planchas, antes eran esos, como, adobes, los famosos adobes. Y miren, muchos nacimos sin luz, y aquí estamos vivos. ¿el hombre puede vivir sin internet, sí o no? Algunos ya no, lastimosamente. Miren, nosotros podemos vivir sin luz, podemos vivir sin internet, pero ¿el hombre puede vivir sin agua? Ahí sí que no. Porque resulta que nosotros estamos compuestos del 97% de agua. Imagínense. Por eso cuando usted se corta, a usted no le va a salir arena, ni le sale concreto. ¿Qué le va a salir a usted? Sangre. Y la sangre es agua. Démosle aplauso a Dios. Pues muy afortunados, muy bendecidos ustedes, queridos hermanos y hermanas beneficiarios de este vital líquido que fue hallado. Yo quisiera que le brindáramos un fuerte aplauso también a los que han trabajado y los que están trabajando por este proyecto. Me imagino que hay un comité, pues nuestro agradecimiento para ellos, seguramente han dado su tiempo, han dado su trabajo, su sabiduría también para poder encontrar este bendito agua. Y qué bueno, qué bueno, yo estaba escuchando lo que decía el hermano Luis, no sé si se refería a este lugar o en otros lugares donde él decía que hay lugares donde el agua no llegaba tres o cuatro días. Pues eso es muy poquito. Con nosotros en Totonicapán, en el área centro, en el centro de Totonicapán, a veces el agua escasea por quince días y nos vemos obligados en comprar agua. Por eso ahora nosotros en el centro de Totonicapán tenemos agua, pero ya tenemos contador. Pero nosotros ya no solo pagamos luz, nosotros también ahora pagamos agua. ¿Por qué? Porque este tema del agua es un tema no solo en San Martín que escasea. Hay lugares que son muy bendecidos y hay bastante agua, pero hay lugares como donde yo vengo que no, no tenemos y tenemos que comprar el agua. por eso muy dichosos, muy afortunados ustedes que ya encontraron esta bendición. Ahora pues, que me corresponde a mí como predicador venir a hablarles hoy, lo que yo vengo a tratar de explicarles es como debemos de cuidar lo que Dios nos ama. Esa es la tarea de nosotros. ya Dios nos ama tanto que ya dio un regalo más a estas comunidades. Es decir, a pesar de lo que somos, a pesar de que entre nosotros mismos nos hacemos daño, a pesar de que entre nosotros mismos hay tantas cosas, a pesar de que muchas veces nosotros también ni nos acordamos de Dios, pero Dios sí se acuerda de nosotros y por eso nos da muchas bendiciones, bendiciones. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Pues bueno, uno es esto, la acción de gracias y eso nos lo recuerda Pablo en primera de Tesalonicenses. Ten gracias a Dios en todo. Esto es muy loable, que bueno que ustedes los comité, los cocodes pensaron demos gracias a Dios por el agua que encontramos, pero no basta, no basta la acción de gracias. Yo creo que la mejor acción de gracias que podemos dar ustedes y yo es cuidar lo que Dios nos ha regalado. Porque si nosotros hacemos nuestra acción de gracias y hacemos fiesta y lo que nos viene recalcando el hermanito que está coordinando, por favor la basura y miren y hay algunos que no han hecho caso. Por favor, ay es que los niños si pero detrás de los niños están los viejos si los viejos enseñan a los niños los niños entienden pues entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros que cuidemos lo que el Señor nos está regalando. Bien, vamos a comenzar pues un saludo a todos a Renovados hace rato que nos hemos visto hace unas horas nos encontramos con ellos y hoy otra vez de haber sabido hubiera venido con ustedes hoy me hicieron favor las hermanitas del dúo de traerme porque ahora no tengo yo vehículo grande para poder transportarme gracias a ellas pude venir yo hoy por acá un saludo al hermano Gervasio que es miembro del consejo dice si verdad o no ah bueno que bueno y el hermano Braulio el hermano José y el coordinador Jorge si encontró el documento y se ha dado en la ciudad de Totonicapán bueno aquí ustedes me mandaron una carta y yo aquí se los entrego muchísimas gracias por la invitación al reverendo padre Juan Juan Pablo Pós párroco de esta parroquia al comité de agua y al cocode de esta comunidad muchísimas gracias por la invitación aquí está la autorización de mi párroco Max Vidal Osuna Ortega y también gracias hermano Juan 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 Luis Pedro así Pedro y también aquí traigo el visto bueno de los coordinadores parroquiales y de mi comunidad bien vamos a comenzar pues hoy voy a utilizar un documento que el Papa publicó el 25 de mayo del 2015 ah pero de pronto van a decir los hermanos evangelios ah pero ese es el Papa pero es que este documento tiene una particularidad y es que este documento él la escribió para todo el mundo creyentes y no creyentes aquí no se trata de este libro no trata de cuestiones de fe propiamente sino que este bonito documento es una llamada de atención para todos los habitantes de este mundo a ver de los católicos que estamos aquí que documento publicó el Papa Francisco el 25 de mayo del 2015 ya casi hace nueve años a ver quien de mis hermanos católicos pilas chispudos y el que me lo diga vamos a pedir que le den doble almuerzo hoy digo yo tal vez no hay no si hay eso pero vos sos predicador como se llama este documento como digo este documento no trata de cuestiones de fe este documento es una llamada de atención y muy fuerte incluso el Papa lo pronunció en las Naciones Unidas a ver consejo de comité eso porque lo escuchaste del otro el 25 de mayo el Papa publicó un documento que lleva por nombre laudato sí que traducido al español significa alabado seas y que trató de hacer el Papa o que trató de explicar el Papa como les dije que el Papa lo que hace en este documento es llamarle la atención a todos los habitantes de la tierra ya que en el 2015 hubo una cumbre de grandes empresarios presidentes potencias mundiales en donde el tema fue el medio ambiente entonces con ocasión de esta cumbre mundial que fue en Estados Unidos el Papa aprovechó esta oportunidad para lanzar este documento yo les suplico léanlo como les digo este documento no trata de cuestiones de fe ni teología ni no es más que todo hablar sobre el medio ambiente y el Papa en este documento habla bueno de muchas cosas pero yo lo he resumido en tres puntos importantes primero dice el medio ambiente es nuestro hogar a ver repitamos todos el medio ambiente es gracias 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 por los que me están poniendo atención a ver uno dos y tres que dice el Papa uno el medio ambiente es y él lo pone o lo resume diciendo es nuestra casa común el medio ambiente es nuestra casa común es decir la casa de todos y que bonito porque yo por eso les decía cuando comencé la predicación les decía a nosotros los seres humanos nos encanta dividirnos chimaltecos poaquilenses sanmartinecos como les dicen ustedes apolineses o apolantes apolancos nosotros totonecos o totonicapenses a nosotros nos encanta dividir y por eso hasta tenemos que pedir visa para pasar a otro lugar pero eso es el hombre el hombre que se empeña en dividir que esta es mi tierra que no lo toques si lo tocas te voy a pegar te voy a demandar te voy a denunciar nosotros somos tercos al final ni nos llevamos nada peleamos por cosas innecesarias en el caso de Dios no Dios nos dio esta tierra y como lo dice el libro de Génesis lo hizo supervisando que todo lo que hizo estaba bueno que bueno muy bueno digamos todos estaba muy ahí está el Papa dice oigan a todos católicos evangélicos metodistas sabatistas dominguistas lunistas a todos nosotros somos los que nos encanta dividir pero el Papa dice oigan el medio ambiente no mira religión el medio ambiente no mira iglesias el medio ambiente está gritando porque es la casa de todos y si yo descuido la casa que es de todos no solo estoy haciendo daño a mí sino que también estoy haciendo daño a todos es como el primer punto donde el Papa nos quiere llamar la atención diciendo oigan está bien dice el Papa si ustedes quieren dividir nuestra vida nuestras naciones en nombre de países y todo si ustedes quieren dividirse en cuestiones de fe divídanse eso al final todos tenemos que ir a dar cuenta a Dios donde si no nos tenemos que dividir es en el medio ambiente porque es nuestra casa común porque es donde vivimos donde viven los católicos en la tierra a ver más duro donde viven los católicos donde viven los evangélicos donde viven los mormones donde viven los adventistas ah bueno no podemos decir donde viven los católicos en la tierra donde viven los evangélicos en marte o en júpiter no no estamos aquí donde viven los ricos hablen pues mucha donde viven los ricos donde viven los pobres donde viven los gordos donde viven los flacos donde viven los que no tienen dientes vuelvo vuelvo y repito somos nosotros los que nos encanta dividir y el papa está consciente y el papa ahí no pelea el papa dice si nos vamos a dividir por cuestiones de fe quien tiene la razón quien no tiene la razón eso es otro tema lo que no los debe dividir es lo que le está pasando a la natura porque lo que le pasa a la naturaleza nos perjudica por ejemplo este pozo que ustedes encontraron si algún día se termina no solo va a perjudicar a los católicos perjudica a todo mundo a las 600 familias ese es el primer punto que quiere tocar el papa en otras cuestiones si quieren de plano nos dividimos aunque no es lo correcto pero en cuestión de la naturaleza nos tenemos que unir porque si nos unimos para cuidar la casa común porque si nos unimos para cuidar el medio ambiente quien sale beneficiado nosotros quien sale beneficiado no escucho quien sale beneficiado ok y el papa inicia diciendo después de explicar esto dice hermanos tenemos que dejar el egoísmo por un lado y nuestras diferencias esto nos ha hecho mucho daño tanto que ha incidido en la naturaleza miren lo que dice el papa para poder salvar la naturaleza para poder salvar todo lo que está pasando y si ustedes se dan cuenta y me van a dar la razón los que son más abuelitos yo no sé aquí con ustedes pero ahorita está haciendo unos calores hermanos por ejemplo nosotros en Totonicapán nosotros de broma lo decimos pero nos preocupa fíjense que con nosotros los que conocen Totonicapán Totonicapán se caracteriza por ser un municipio y un departamento frío y nosotros siempre andamos con suéter chumpa pero miren ahorita hermanos este año nosotros en Totonicapán sin mentirles usamos hasta tres o cuatro chamarras sin mentirles ahorita nosotros ya estamos como los costeños nuestras chamarras las tuvimos que guardar porque hay mucho yo no sé con ustedes si han visto la diferencia con nosotros en Totonicapán para estas fechas ya debió haber llovido para sembrar y ahorita no hay que está pasando fíjense que los abuelos antes decían ya entró ya ya es marzo ya van a venir las primeras lluvias en la fiesta de San José va a caer y caía ahora ya no ahorita hace un sol terrible dicen los de Totonicapán no tenemos necesidad de bajar a la costa y aquí hay mucho calor y si con nosotros en Totonicapán se siente un calor pobre los costeños yo creo que ya están achicharronados pero a nosotros nos da risa eso pero eso es muy preocupante no hay agua las enfermedades están volviendo más fuertes no sé si están dando cuenta hay muchos muertos incluso puedo decir que están muriendo más ahorita que en COVID salga como ahorita ya ya no hay ese miedo ya nadie tiene mascarilla entonces ahorita el que se muere se murió pero ahorita están muriendo bastantes amén que está pasando algo estamos haciendo mal y eso lo viene diciendo el Papa desde hace nueve años hermanos tenemos que dejar las diferencias nuestro egoísmo para unirnos para ver que hacer con la naturaleza es el primer punto y el Papa habla de un apartado sobre el agua que es donde aquí quiero entrar el Papa dice que hay tres medios para adquirir agua pongan mi atención porque no todos los días voy a estar aquí tres medios hay tres formas para adquirir agua el Papa dice hace el análisis el Papa y dice hace años atrás dice la primera forma de adquirir agua eran los ríos los riachuelos y yo no sé ustedes aquí en esta región tenían ríos ustedes antes aquí tenían riachuelos yo me acuerdo del lugar donde yo nací había en río nosotros íbamos a jugar las hermanas pues nuestras mamás iban a lavar ropa en ese río y luego había un campo grande ahí soleábamos nuestra ropa nuestras chamarras y todo eso era bien bonito las hermanas iban con sus tinajas a traer agua en esos ríos ahora existen esos ríos existen esos ríos algunos sí pero ya no blancos primera forma dice el papa la primera forma para adquirir agua eran los ríos primero que hicimos con eso lo dañamos repitamos todos lo no escucho lo empezamos a hacer casas bonitas y donde empezamos a tirar nuestro drenaje en el río quien lo dañó a ver dile a tu vecino por tu culpa decir ahí está la primera forma ya lo dañamos ya lo dañamos nosotros mismos yo yo porque en mi casa hay drenaje yo también lo dañé la primera forma lastimosamente ya lo dañamos que hicimos dice el papa yo solo estoy resumiendo dice que hicimos después de que dañamos los ríos los rachuelos que hicimos nos fuimos a las montañas a buscar agua y bendito sea Dios encontramos agua en las montañas porque habían árboles grandes habían árboles frondosos y encontramos nacimiento que hicimos fuimos en tu bar hicimos captaciones y trajimos nuestra agua desde las montañas y cada quien en su casita como ya dañamos el uno subimos a las montañas y bendito sea Dios en las montañas encontramos pero que hicimos como fuimos a las montañas fuimos a ver que habían grandes árboles y que hizo el atarantado humano díganlo pues empezamos a cortar ya dañamos los ríos ya dañamos los rachuelos bendito sea Dios encontramos agua en las montañas pero vino y vino Jorge y vino Luis y vino Rosendo como dejaron visto los grandes árboles empezamos a cortar se escaseó el agua en la montaña ya no hay agua hermano que vamos a hacer el pobre comité ya no hay ya no hay segunda manera ve que hicimos como ya no hay agua en los rachuelos quien tuvo quien tuvo la culpa hablen pues quien tuvo la culpa nos fuimos a las montañas hicimos daño a las montañas quien tuvo la culpa ah bueno vaya que estamos que hicimos la tercera y la última manera de encontrar agua empezamos a perforar empezamos a perforar ahora el papa dice si se acaba si se acaba el agua que hay abajo de la tierra que nos va a pasar morimos exacto más duro papayito nos morimos así con esa voz tenebrosa de este patojo díganme de los que están aquí me imagino que hay predicadores pastores donde vamos a ir a traer más agua dañamos los riachuelos dañamos los ríos no fue Dios porque Dios lo hizo todo bueno repita conmigo Dios lo hizo todo pero nosotros le empezamos a hacer daño hicimos daño los ríos hicimos daño los rachuelos hicimos daño las montañas ahorita perforamos ahorita estamos en perforación la última dice el papa si se termina eso Braulio vamos al mar yo aquel día me fui a bañar allá como no sabía llevé mi jabón empecé a echar agua en el mar salía el jabón que vamos a hacer eso es lo que dice el papa y tiene razón por eso yo les estoy diciendo esto no es cuestión de fe esto es cuestión de ser sabio que vamos a hacer señores creyentes y no creyentes que vamos a hacer vecinos ya dañamos los ríos ya dañamos los riachuelos estamos dañando las montañas y si se termina el agua que hay debajo de la tierra a donde nos vamos don José y porque tenga usted esa voz de oh con oh y to se va va a llegar va a llegar un momento en que ni por mucho dinero que tengamos no va a ser suficiente para encontrar el agua esa es la llamada de atención que el papa nos está haciendo son tres maneras ya dos la destruimos ahorita solo tenemos una que nos está salvando y si nosotros seguimos en utilizar en dañar en tirar basura en ser maleducados en no tener miren hermanitos va a llegar un día en que de verdad el agua ya no va a estar y luego no nos quejemos amén de un aplauso el que ya se enojó esos son los que tiran basura ¿qué vamos a hacer? Luisito iluminanos y según dice que todavía estamos a tiempo pero si no nos ponemos nos ponemos pilas pues nos ponemos ¿qué vamos a hacer Jorge? gracias Luisito ¿qué vamos a hacer? ¿qué le podemos decir a los hermanos a los vecinos que están aquí? porque ve y al papa dice el primero lo hicimos daño segundo y ahorita ¿qué podemos hacer? pues yo creo que como es la tercera y última opción lo importante es tener conciencia y utilizar solo lo necesario si por ejemplo tenemos una tinaja no hay necesidad de utilizar media tinaja para cepillarnos por ejemplo sino utilizar lo más necesario posible pues para poder quizás alargar un poquito más pero ya como lo mencionaba si seguimos con esa falta con esa falta de conciencia vamos a terminar de destruir nosotros mismos ahí está lo que dijo Luis y lo que dijo el hermano Anastasio hay dos cosas que nos van a salvar uno ser conscientes de que estamos al borde de un colapso si yo no soy consciente de esto perdonen la palabra perdonen lo que voy a decir y quizás se va a escuchar feo si yo no soy consciente de lo que ahorita me están explicando me va a valer que me importa aunque tenga yo agua ahorita y los que vengan después que miren que haga el papa dice seamos conscientes a ver repita conmigo seamos no escucho seamos a ver arriba la mano derecha todos los que tienen mano derecha los que no pidenle a Dios que les dé una mano derecha ahí está póngalo en el hombro de tu hermano así así mira así póngalo en el hombro de tu hermano muévelo un poquito y dile hay que ser consciente patojo hay que ser consciente eso es un tema de peligro aquí a todos nos están hablando tenemos que ser conscientes ahora de todo lo que Jorge nos dijo el papa lo resume con una palabra y dice uno conciencia y educarnos repita conmigo edu edu desde pequeños es verdad lo que dice el hermano Jorge es cierto en la educación puede entrar perfectamente hermanos la conciencia del cuido del agua lo que él decía es cierto hay gente que se lava los dientes como que se tuvieran dientes de dinosaurio y va de darle y agua y otro y otro o los que se bañan ustedes creo que tú usan ustedes verdad tú hay unos que se meten a la una y salen a las siete directo a su cama cuántos litros de agua quieres más agua si y todo y lavado de los vehículos amén hay que educarnos dios nos lo dejó todo perfecto pero lastimosamente el hombre lo está haciendo dan pero no se está dando cuenta que el que se está a daño es uno mismo por eso una llamada de atención para todos uno seamos conscientes eduquemos a nuestros niños evitemos miren aquí ya estamos en error con ustedes miren esos globos cuánto ya nuestros obispos nos han dicho nuestros sacerdotes hermanos evitemos utilizar globos esto hace daño a la naturaleza se ve bonito sí pero hace mucho daño mejor bueno ir a traer lo natural eso es abono al final pero como cuesta más ir a las montañas y cortar estas palmitas que ir a la tienda y comprar una bolsa y como se nos viene la pericitis aguda o como lo decimos nosotros en K'iche lejonsa así que la xepo nos falta educarnos y es lo que el papá nos está diciendo por favor eduquémonos en nuestras casas miren yo les cuento de verdad con todo mi corazón hermano nosotros antes para lavar un vaso útil y agarrado yo no sé cuantas palanganas de agua desde que colocaron contador en cada casa de agua papá ahora son dos baños uno para jabonar y otro para desahogar tal vez a ustedes no les van a poner contador ojalá que se los pongan es que solo así controlados vamos a cuidar porque nosotros somos tercos a nosotros en Totón y Capán el pueblo se levantó no, no hasta cuando entendió dijo si tienen razón porque nosotros mismos nos estamos haciendo daño para no llegar a esos extremos mis queridos hagamos caso lo que dicen nuestros pastores nuestros líderes ellos han analizado desde la presencia de Dios han pedido sabiduría desde Dios para que ellos nos orienten cuidemos pues yo le pido a los 600 beneficiarios en el amor de Dios cuiden este regalo tan maravilloso y si ustedes lo cuidan respetando el agua educándose utilizar lo necesario velar sobre el bendito agua ese agua nunca les va a fallar porque es la bendición de Dios que con amor se los están entregando a ustedes y a Él sea la honra y la gloria porque todo lo que creó estaba perfecto está bueno cuidemoslo esto no es solo trabajo del comité esto no es solo trabajo de los cocodes esto es trabajo de todos desde el más grande hasta el más chiquito con esto quiero terminar creo que ya llegó la hora verdad fíjense que yo a mí nunca se me olvida un pasaje de mi vida yo tengo un primo casi tenemos la misma edad con él se llama Pedro también y me recuerdo que en una navidad nos no sé ni quién nos regaló una pistola de agua y como éramos niños nosotros estábamos íbamos a la pila cargábamos nuestra pistola de agua y nos empezábamos a regar con mi primo nosotros en nuestra ignorancia y mi abuelita estaba sentada y de plano que delante de ella subíamos y bajábamos tal vez hasta a ella le echamos agua también yo no me acuerdo y fíjense que mi abuelita con esa gran sabiduría nos llamó vengan niños ella no puede hablar en español nos habló en quichet chispeto cacalab vénganse niños chicajampe liwezabal dice préstenos su su juguete y nosotros como pensamos que nada más lo iba a ver y le dimos que bonito que bonito sus juguetes si abuelita nos hace todos contentos y delante de nosotros lo quebró y nos dio esta reflexión con el agua no se juega porque el agua es vida repita conmigo con el agua no se juega porque el agua es vida no escucho más fuerte uno dos y tres es vida desde ahí aprendí que el agua hay que respetar y con mi primo ni pío dijimos porque entendimos de que el agua realmente nos da vida ojalá que hayamos entendido y ojalá que lo pongamos en práctica en nuestros hogares gloria al padre al hijo y al espíritu santo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Dios quede con ustedes alabado sea Jesucristo y y Gracias.